A los vecinos, atendiendo algunas peticiones a través de los cocodes y alcaldes auxiliares. Esperamos entonces. No sé si traen una programación para que podamos entregarles a ustedes. Entonces, vamos a suplicar al señor diputado si traen una programación para que podamos ver y controlar y dejar los micrófonos a quien corresponde. Entonces, vamos a... Muy bien, entonces, vamos a manejar el programa acá. Va a ser breve, porque ustedes ya aguantaron mucho. Bueno, vamos a ser breves en esta hora para que ellos puedan iniciar. Así que, ahorita iniciamos nuestra actividad. Todavía vienen algunos vecinos, pero corren para que puedan llegar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Están contentos, comunidad? ¿Cómo están? Estamos de Chixoy, ¿verdad? Y de Chiazá también, ¿verdad? ¡Gracias! A ver, ¿cómo están todos? ¡Arriba esas manos! ¡Estamos contentos! El consejo, por favor, dice la alcalde de Quinebra. Hoy es la construcción de la segunda fase de esta carretera. ¿Están contentos porque van a tener carretera? ¡Gracias! ¿Cómo saludamos al ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi? ¿Dónde están las palmas? Por supuesto, también vamos a saludar a nuestro alcalde, Mardoqueo Cancach. Por favor, fuerte el aplauso. Y a las demás autoridades también. ¿Dónde están entonces? ¡Arriba esas palmas! ¡Vamos a ver cómo están contentos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pero vamos a ver! ¡Vamos a saludar a la cámara! ¡Todos con las manos arriba! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pedimos por favor que puedan tomar asiento. ¡Muchas gracias! ¡Ya pueden sentarse! ¡Ya pueden sentarse! Vamos a iniciar entonces con las palabras de bienvenida del señor alcalde Mardoqueo Cancach. ¡Wárquate los aplausos! ¡Muchas gracias! Muy buenas tardes a todo este público que ha estado acá pacientemente, pero principalmente al invitado especial, el señor ministro Alejandro Sinibani. Bienvenido a Shatzán, bienvenido a los chichoyes, bienvenido a Patsún. De verdad nos sentimos muy contentos y orgullosos de tenerlo acá Alejandro, así que siéntase muy muy contento de estar con nosotros. De igual manera también al viceministro, un amigo desde hace muchos años, Miguel Ángel Cabrera. Por favor, póngase de pie para que la gente le pueda saludar y darle la más cordial bienvenida. De igual manera también al señor diputado, un diputado batallador, luchador, desde hace varios años, a Shatzán, bienvenido a Patsún. De verdad que nos da mucho gusto tenerlo. También diputado Aníbal Ávila, una pareja de diputados que están luchando por el desarrollo de Patsún, por supuesto, Chimaldenango. De igual manera también al presidente del Comité Pro Asfalto, don Mario. Don Mario. A los alcaldes auxiliares, presidente Cocodes, todos los que componen este equipo de trabajo, quienes hemos estado trabajando, luchando durante muchos años. Buenos días, amigos, bienvenidos y a ustedes, público en general. Quiero aprovechar estos momentos tan importantes para compartirle a Alejandro. Le digo a Alejandro porque es un amigo. Así es. Alejandro, qué importante es tenerlo acá. No es lo mismo estar sentado en la oficina que estar viendo a nuestra gente y ver la necesidad que tenemos. Quiero plantearle cuatro necesidades muy importantes. Una es la construcción de esta carretera de la que hemos venido hablando durante muchos años. Pero hoy, este deseo, este sueño se va a cumplir. Yo les decía hoy en la mañana a algunas personas que esta carretera conecta con el lago más bello del mundo. ¿Cómo se llama? El lago de... Atitlán. Entonces, es importante, es necesario invertir en este proyecto, Alejandro. Son cinco kilómetros, ochocientos metros. Yo creo que están las posibilidades del gobierno. Teniendo la buena voluntad de nuestro presidente de la República, Otto Pérez Molina, primero Dios, vamos a ver este sueño hecho una realidad. Entonces, hoy considero yo que Alejandro va a estar dando la muy buena noticia para todos ustedes, queridos vecinos. Dos, también tenemos la construcción de la carretera para Pachimulín. Nos faltan dos kilómetros, sietecientos metros. Y acá también hay representantes de estas comunidades. Alejandro, es una necesidad, sinceramente. Luego también la construcción de la carretera Pachuntecpan. Trece kilómetros. Donde realmente nosotros vemos cuando hay algún accidente en la ruta interamericana o un incidente, se utiliza esta ruta. Y yo considero que puede ser posible a través del deseo, a través de esa fuerza, esa lucha de nuestros amigos que están en puestos importantes, como es el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Luego también tenemos la carretera Pachicía para Pachum, que está muy deteriorada. De verdad, hay una exigencia. Y yo públicamente quiero pedirle al ministro para que nos eche la mano, como decimos comúnmente, para supervisar a esa empresa que está dando ese mantenimiento. De verdad, no avanza. Alejandro, por favor, yo quiero que nos apoye en ese sentido. Son cuatro temas importantes que dándole prácticamente seguimiento, y en ese sentido, tendremos los resultados para Pachum. Por eso, en esta ocasión, Alejandro, yo creo que es más necesidad, queja nuestra, pero sabemos que usted tiene un espíritu luchador, como decía, y un deseo de sacar a Guatemala adelante. Alejandro, aquí está nuestra gente, que lo admira, que lo apoya, y estamos con usted en todo sentido. Alejandro, que Dios lo bendiga, y siempre en la lucha, porque tenemos un amigo en el Ministerio de Comunicaciones. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, amigos. Y aquí estamos siempre, a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Pero no se escuchan esos aplausos. Aquí con ustedes, tiene hombres, trabajando por ustedes. Y este es el caso también del diputado. Por favor, démosle la bienvenida a Aníbal Ávila. Fuertes los aplausos. Gracias. Muy buenas tardes, estimados amigos de Pachum. Respetable señor ministro, señor diputado Fernando Couty, señor alcalde de Pachum, señores viceministros, estimados vecinos, tengan muy buenas tardes. Efectivamente, tenemos a un ministro trabajador. Es un ministro que sí se enfoca en las comunidades. No está sentado en la oficina, que ya hayan ustedes a pedirle los proyectos. Él está aquí. Sí, obviamente, hay pocos recursos. Recursos limitados, porque la bancada líder se opuso al presupuesto. Pero él hace la lucha por estirar esos centavos. La verdad, yo como ministro no serviría. Porque hay mucho compromiso que hay que hacer. Pero él hace lo que puede. Se enfoca en lo más necesitado, que son ustedes. Ministro, bienvenido. Que Dios lo bendiga. Y Pachum lo aprecia. Muchas gracias. Es el momento también de llamar a otro hombre trabajador que está pendiente por el bienestar de cada uno de ustedes. Vamos a llamar al diputado, por favor. Alfredo Coctín, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Vamos a empezar viendo quiénes están felices este día porque se va a iniciar el asfalto acá en esta comunidad de Sheetzán Bajo. Cuando cuente a la una, a las dos y a las tres, vamos a ver esa palma arriba en señal de alegría para nuestro ministro Alejandro Cimibaldi. A la una, a las dos y a las tres. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. El ministro también está feliz. Yo estoy feliz con ustedes también. Esta carretera quedó abandonada. Como muchas carreteras. Ahorita venimos de Iepocapa. Una carretera que quedó abandonada en el gobierno anterior. Y esta también. Pero nuestro gobierno, a través de nuestro presidente Otto Pérez, nuestra vicepresidente, y nuestro ministro Alejandro Cimibaldi. Un aplauso, por favor. ¿Cómo se llama nuestro ministro? ¿No se escucha? ¿Cómo se llama nuestro ministro? Vamos a ver primero las mujeres, después los varones. Vamos a ver quién grita más. ¿Cómo se llama nuestro ministro? Alejandro Cimibaldi. ¿Otra vez? Alejandro Cimibaldi. Alejandro Cimibaldi. Ahora los varones. Vamos a ver, van a retumbar. A la una, a las dos y a las tres. ¿Cómo se llama nuestro ministro? ¡Otra vez nos escuchó! ¡Alejandro Cimibaldi! Gracias Alejandro. Alejandro Cimibaldi es el ministro que le va a dar seguimiento a esta carretera. Hemos hablado con las autoridades, con el señor alcalde. Siempre hemos estado pendientes de esta carretera. Pero llegó el momento y no venimos solo nosotros, sino viene el hombre, trabajador, nuestro ministro Alejandro, quien les va a dar la buena noticia de que esta carretera se va a empezar de hoy en adelante. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. ¿Dónde están los aplausos? Esta es la segunda fase de la construcción de su carretera. ¿Están contentos? ¡Sí! Ya no van a tener tanto polvo, ¿verdad? ¡No! Van a tener más producción, ¿es cierto o no? ¡Sí! Van a pasar rapidito los carros, ¿sí o no? ¡Sí! Pero entonces, ¿sí están contentos? ¡Sí! Esto es gracias a este equipo de trabajo que está aquí, pero hay un hombre trabajador que no conoce si es lunes, martes o domingo. Él trabaja los siete días de la semana, no tiene horario, desde las cinco de la mañana está en pie para darle a ustedes las mejores carreteras. Él es un hombre que es un hombre honrado, un hombre que trabaja para cada uno de los que está aquí presentes y para todo nuestro país, porque quiere ver a una Guatemala firme y a una Guatemala bella, ¿sí o no? ¡Sí! Y sobre todo productiva. Pero vamos a ver, primero vamos a escuchar esos aplausos. Quiero dar una hueva y unos aplausos. ¡Dale la bienvenida con nosotros a nuestro ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi! ¡Dale la bienvenida con nosotros! De Párramos a Yepocapa, en la aldea La Soledad, y fuimos recibidos por los vecinos de la aldea, hicimos un recorrido, una carretera que había estado abandonada y que ya la estamos recuperando, donde vamos 13 kilómetros de asfalto. Y el día de hoy, pues estamos aquí con ustedes. Y quiero contarles que, Mardoqueo, quiero contarles que su alcalde y que sus dos diputados, Alfredo y Aníbal, han estado tocando las puertas del ministerio. Han llegado a tocar las puertas y a pedir que empecemos a trabajar esta importante carretera. Y quiero decirles que hay que reconocer cuando se tienen buenas autoridades, que hay que reconocer cuando se tiene un buen alcalde, que no se queda aquí, sino que va a la capital, va a pedir, va a tocar la puerta, y cuando se tienen buenos diputados que hacen su trabajo. Así que démosle un fuerte aplauso a las autoridades locales que están trabajando por Chimaltenango y por sus municipios. Quiero contarles que me ha pasado algo divertido. Primero, llego a Cobán y se acerca una señora y me dice, mire, don Alejandro, yo solo en la televisión lo había visto. Y qué gusto poderlo saludar. ¿Y sabe qué? Se ve mejor en persona que en la televisión, me dice. Yo muy agradecido. Pero voy aquí, en la aldea de la soledad, y de verdad había un montón de mujeres, un mujeral como diríamos los hombres, y se acercan y de verdad nos recibieron con mucha alegría, con mucha satisfacción, y me dicen otra vez, solo en la televisión lo habíamos visto. Y seguramente aquí también me han visto en la televisión, porque hemos trabajado muchos tramos carreteros, porque nos dejaron despedazadas las carreteras. Y seguramente ustedes me han visto en diferentes departamentos, me han visto en Huehuetenango, en diferentes aldeas de Huehuetenango y municipios de Huehuetenango. De la misma forma me han visto trabajando en la Costa Sur, me han visto trabajando en Quiché, me han visto trabajando en muchos departamentos y municipios, porque hay muchísimas necesidades. Y yo siempre he dicho algo que el día de hoy se los quiero decir. Es muy alegre llegar a un lugar, que lo reciban a uno bien, que el alcalde esté contento, que los diputados estén contentos y se pongan la primera piedra de la obra. Ese día es un día de alegría. Pero ¿saben qué? Aquí, en nuestro país, estamos cansados de primeras piedras. Porque el país está empedrado de primeras piedras. Porque al final los trabajos se dejan abandonados. Y este tramo carretero es un ejemplo de un tramo que se inicia y que nunca se termina. ¿Y saben qué? Yo prefiero ser un hombre honesto y decir, no lo puedo hacer o sí lo puedo hacer. Tengo los recursos para empezarlo y para terminarlo que ir a poner una primera piedra y dejar los trabajos parados. Y hoy por eso es que estoy aquí. Porque hoy les vengo a decir que en tres semanas se van a iniciar los trabajos que van de aquí hacia el entronque con Godínez, que es la carretera que ustedes están teniendo. Y ¿saben qué? Ustedes van a ver. Vamos a iniciar los trabajos y hasta que no los terminemos no vamos a parar. Porque siempre lo he dicho. Prometer y ofrecer es fácil. Es de regalado. Lo que es difícil es cumplir. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es cumplirles y entregarles esa carretera terminada. Y quiero que cuando vengamos a entregar la carretera ese día sí sea un día de fiesta. Un día de alegría. Porque aquí me dijo una señora. Aquí. Usted me dijo. Me dice. Necesitamos la carretera. Don Alejandro me dijo. Los niños se nos están enfermando. Les da gripe. El polvo nos está enfermando a nuestros niños. Y es cierto, ¿verdad, señora? Usted me lo dijo, ¿verdad? Denle un aplauso aquí a la señora, por favor. Y ¿saben qué? Nosotros entendemos la importancia de la carretera. La carretera le sirve al hombre trabajador. La carretera le sirve al campesino. La carretera le sirve al agricultor. La carretera le sirve a ese hombre que hoy tiene gorra o que tiene sombrero que trabaja bajo el sol para sacar sus productos de mejor forma. Para poderlos vender a mejores precios. La carretera le sirve a esa mujer para que los niños no se le enfermen. Para que pueda llevarlos más rápido a la escuela. O para que pueda llegar más rápido a un sanatorio si tiene una necesidad. Las carreteras son desarrollo. Y vamos a trabajar muy fuerte para que esta carretera quede terminada rápido y aquí podamos estar celebrando todos juntos que la obra se terminó y que ustedes tienen esa oportunidad de tener el desarrollo que tanto se me hace.